¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a terminar esta zona! ¡Ahora ya con más tiempo! ¡Refajaos! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Sí va! ¡Viene el dicha recoblador ese! ¡Estoy condenado como aquí va! A ver, ¿para dónde vas? Bueno, pero ¿para dónde vas? Trash A ver tú Trash ¡Vente para acá! ¡Así va! Cuatro disparos, suficiente ¡Ahí! ¡No más! ¡Gancho! ¡Mira! 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 ¡Coge esa granada! Aunque va a ser mucha munición de pistola que tengo aquí Vale ¡Ni te muevas! ¡Bueno! ¡Nos amigos! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Ahora lleva unos pantalones de estos de... de camuflaje! Hay un... Pintamonas tirando cócteles molotov Porque no sé de dónde ¿Vale? Venga, vamos a dar la vuelta Y accedemos allí Por aquí A ver quién es el de los cócteles molotov ¡Sube! ¡Vale! ¡Ballesteros! No está el de los cócteles, ¿no? Contra la pared ¡Ballesteros! ¡No te huyas de ese millón! ¡No, no te huyas de hecho! ¡No, no! ¡Pero neta! ¡No... ¡No te huyas de ese millón! ¡No! 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 ¡No te huyas de esas misiones! ¡No! Vale Mira, queda ese de allí A ver Vale Está de quietecito, anda, con el cócter molotov Vale Venga Estupendo, nos está echando una mano Kirk, piloto del cócter Se veis, vamos a montar por la misión A ver, ¿qué pasa? ¿Qué voy yo tan cargado? Claro, porque Esta A ver Esperen, ya, no, a ver No Esta, se la doy al compañero Ahora, tú me vas a dar Eso es Vale Vale Y la Eso es Perfecto Uf, recomiendo para la munición De pistola No sé si por aquí habrá algo Nada por ahí Bueno, vamos a subir donde estaban los amigos de los cócteles Por aquí La deja munición de pistola Y de metalladora Genial Lleno Lo dije Pues, pues, pues Te voy a dar esta Hierba No la uses No la uses, eh Todavía La ha cogido ya, ¿no? La munición No, se ha ido Joder Bueno Verde Perfecto Vamos Quema si hay por aquí Lo sentemos ¿Para ahí? Vale No hay enemigos, ¿no? A ver ¿Cuántos venís? Ah, quemase todo el mundo Eso es ¿Qué posición te gusta más, eh? A ver No te muevas tanto Condenado Eso es Y mira Tenemos otro Riff Vete para acá Siva Oh, y otro bicho de estos Atácale Siva A ver Tú estás muy pesado, ¿eh? Eso es Perfecto Ha dejado algo Nuestro amigo Sí, munición de pistola Que me ha Pero bueno Lleno otra vez, tío Claro Que estoy yendo Todo el rato Lleno de hierbas Mira Ha dejado Munición para un rifle Toma Dame Eso es Vamos a ver Mira, aquí tenemos algo bueno Francotirador Me gusta poco esto, ¿sabes? Ha venido el francotirador Oh, qué bien Por aquí Ya casi estamos a la estación Dice Eh La hierba la cogí, ¿no? Sí A ver Sí, la curamos ahí Un poco también Fuera Venga, por aquí Vale A ver A ver Que tenemos Puerta Vale, pero Quieto Vamos a mirar por aquí A ver ¿Dónde? 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 A ver ¿Qué haces? Anda, que hay Mar de uno Ese ya nos levanta Todavía aguanta Es condenado ¿Dónde me ha colocado el rifle? Ahí Vale Eh, la puerta que abrí Seguramente haya algo interesante Era esta Por aquí No puedo dejarme nada Sin explorar Ah, bueno Vengo a salir del mismo sitio ¿No? Sí El cadáver de un animal Infestado de gusanos Menudo de dos Vale Pues Ahí no hay nada Y ahí tampoco Venga Hacemos la vuelta Mira Otra hierba Esa munición del francotirador Y me vas a guardar la munición de escopeta Vale No Por aquí no Por aquí Vale Hay que cosa para coger Munición de metredadora Toma Que lleve algo de munición también Por si pasa algún problema Vale Nada más Venga Subamos Por aquí Bueno Qué bichos Vente para acá Asiva Aquí con el tejadillo ese Nos tenemos controlados Hay otro ahí arriba Rebloteando Mira Por el agujero este que hay aquí A ver si lo puedo buscar Ya Ha caído Vale Aquí arriba Puede subir Si va No Si le ayudo Sube Si va Coge todo eso que hay ahí Cógelo todo Eso es A ver Fuera Bueno Ya empiezo a soltar Pajarracos A ver No está mal ¿Dónde? ¿Dónde? Venga Vamos a traernoslo para acá Al suelo Qué bueno Cuántos momentos Iba A ver Que no sé dónde ¿Qué te está atacando el pajarraco? Fuera Fuera Venga Vale Pues parece que por aquí Creo que hemos acabado con todo ¿No? Casi todo No Si va a estar disparando algo A ver Ahí abajo Nada Nada A ver No tengo ¿Verdad? A ver No tengo ¿Verdad? Está poniendo ya De maracas Iba Vale Tú no tienes nada De munición A ver ¿Qué hago? ¿Te dejo esto? No Te vas a quedar De momento así Sin munición A ver si conseguimos algo Que use las granadas Espera Pero usa las de fuego Ahí está Es que se bebe la munición Nuestra amiga ¿Eh? A ver ¿Qué hay aquí? ¿Eh? ¿Dónde? ¡Pierda roja! Coja ahí Mira Mala munición Para el rifle Vale A ver Otra hierba roja Ahí va Ahí no te mueves Espera Eh, eh Hay más Hay más Está cerrada Por el otro lado Vaya Está ¿Dónde está Nuestro amigo? Ahí Te mareas Que te muevas No me rompas El golpe Sí va No me rompas El golpe Mire Munición De mi treinadora Cógela Vale Cógela También Eso Perfecto A ver Que hay aquí Granadas La granada La llevo yo A ver A ver A ver A ver Nada por ahí Me sonaba Que por aquí Había un medallón Pero ya no me acuerdo Uff A lo mejor No es de este punto O sí A ver Es que me sonaba Que había un medallón Que no me acuerdo De dónde Vale Venga Movemos Movámonos Venga Jova A ver Necesito Necesito Te voy a tener que dar las granadas No Le voy a dar la munición de rifle Eso Toda Vale Claro Y yo me voy a coger Perfecto Aquí ya no hay nada más Como vamos Seis disparos de rifle No Ostras Me he pedido la munición de rifle Eso es Perfecto A ver Es que por aquí Por aquí podemos bajar de un salto No A ver Es que juraría que A ver Había un medallón Para disparar desde aquí Pero no me acuerdo En qué posición estaba Bueno Nada Eh No Hay que bajar por aquí Aparte así va Eso es No Tengo que Vale Ya me acuerdo Lo que voy a hacer Voy a que ayudarla A ella Por aquí Por aquí A que salte Sí Sí Mucho leal Mira Que juegue Resi de nivel 5 Punto de control Venga Si nos vamos El francotirador Que vienen un montón De golfos A ver Necesitas cobertura ¿No? Vamos para abajo Vamos a cubrir Lejor el francotirador Perfecto A ver A ver Que dirá más gentuza Fuera tú ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale Joder Estoy fallando todos los disparos Voy Fuera Si me puedo quitarlo A los ballesteros Por lo menos Este rifle hace falta más potencia Vale Está abajo ya ¿No? Sí Venga Vamos para abajo Abierto ¿No? Vale Ya me entago yo Tranquila Vamos a dejar los barriles Oclusivos Que no pueden venir bien Pero más adelante A ver Mira munición Esta me la llevo yo Ya con un pisotón Ya no No he tratado por ellos Ya hace falta algo más Vale Gente por aquí Sí va A ver ¿Qué hay por aquí? Vale Por ahí puedo acceder Dentro Mira La caja aquí Aguanta Aguanta ¿Qué ha hecho ahí? Pensé que no me la he dado la explosión No Me la he comido de lleno Con el lo mismo Vale Bueno Por lo menos ya está todo despejado Bueno Vamos a abastecernos bien Aquí hay munición Toma Vale 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le puedo dar a esta mujer? Pues mira Ahora la munición Para el rifle No la voy a necesitar Vale Sí Suficiente Venga Entremos aquí A ver Vale Todo el dinero No voy a dejar Nada aquí Me lo llevo todo Aquí es donde ella saltó Vale Aquí, mira, yo creo que ella ya la ha cogido en todo Vámonos, que había un sitio Por donde podemos salir de esta zona En el autobús Nada, ¿no? Sí, hay barriles allí ¿Puedes bajar? Eh, ¿había una hierba roja? Sí Toma Dame esto Vale, perfecto Así llevamos una cura grande de cada uno de los dos Por si hay problemas Bueno, pues ya está Eh, por aquí Bueno Atentón de la sierra, eh Toma Vamos a movernos Que vienen también por detrás, eh Vamos a movernos Perfecto Cerquemos el de la sierra A ver ¿Dónde están los amigos de la sierra? Ahí está Han pillado a todos ¿Me puedo dar una colleja? Sí Toma, colleja Vamos a traerle al otro barril explosivo A ver si viene Vente por aquí Cierra Acá, venga Evidentemente Vente Eso es tímido Toma ¿Qué vas tú, baldomero? Tres disparos de escopeta Tenía que haberme cogido la munición de la escopeta Tres disparos de escopeta Cuidado 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 Encima de esos idios Estás tirando aquí Hachas o no sé qué Medioses Venga Acá Eso es Perfecto Toma Un regalito Un regalito Vamos Calla Condenao Genial Vamos Aprovecha para recargar Eso es Cuidado Que ahora está lechificado Vamos Vamos Es inmortal, eh Un día de la sierra Parece inmortal Vamos por aquí Vale, genial No tengo espacio Vamos Vale, callo Genial Llave del guardia Hay más enemigos aquí Cuidado 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 Que está Que pasa Si soy de la sierra Por ahí Bueno, que está enloquecido De la sierra Vamos para acá Genial No tengo una floresta Corre, corre Que este está enloquecido Vente para acá Genial La madre que le parió Vente para acá Si va Eso es Sígueme Debería batir desde lejos Con el franco tirador Se ha levantado poseído El tío Ririéndose Además En la sierra Madre que le parió Quintecito, eh Nadie está enloquecido Vamos ya Sin vergüenza Vale Vamos a ver No tengo nada de munición Mira Escopeta El rifle de momento no lo voy a recargar Y este Y este Eso es Estoy tiritando Que hago Mechomo Venga, vamos a echarnos una cura Y la curamos A ella también Lo tengo Lo tengo Lo tengo Bueno, esa llave Que ponía llave del guardia Mira Vale, no voy a recargar el arma A ver Es Sigue para abrir Está muerta Aquí hay un baúl Que habrá muchas cositas interesantes Mira, lincote de oro Bien Rubí Lazio Enmeralda Zafiro Bien Vale Parece que estamos cerca de la estación de tren A ver Abre Mira Una hierba Bien Rojas no tengo, no? Cuervos Y la zona está cerrada El único camino es por aquí Por allí Por allí Venga No Oh, my God Oh, George Por allí ¡C금 a la víxión! Cuidó Fuero Jнения No, 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 no. No, 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 no. Man, am I glad to see you guys. Delta Team Captain Stone. Chris Redfield. Sheva? Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. Sheva became little sister of the team. Now, Sheva, you must continue your search for Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There's more info inside. We'll follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh. Jill. Jill. Chris. Are you all right? This picture, it's... I forget it. It's nothing. Let's move out. Well, estupendo. Fin del capítulo 2-1. Vale, estupendo. Rango A, mil puntos. Vamos que tenemos que hacer compras. Compras. R2. Buf, muchas cosas para vender. Trazalete. Tengo tres. Los tres los vendo. Vale. Más cosas. Topacio. Bueno, los restos son gemas, todo, ¿no? Topacio. Gafiro. Rubio, emeralda. Venga, R1 vender todo. Perfecto. Vale. Vamos a ver. A la HK MP5 le voy a hacer una mejora de cargador. De capacidad. Y ahí aparecen 55 balas recargadas. Genial. Voy a ver si le puedo hacer a la escopeta otra mejora de capacidad. Sí, puedo, sí. Vale. Y una de potencia. Perfecto. Bueno, tenemos 14.000, ¿no? Tenemos una granada aquí. Mira, este spray no llevo ninguno, ¿eh? Nada más que la hierba. Al rifle. Mejorar. Capacidad. Y sobre todo potencia. Que me hace falta. Perfecto. Mejora de potencia. A ver a Siva si le puedo recargar el arma. Mejorar. A 80. Casi prefiero que Siva lleve el rifle este, ¿eh? Casi lo prefiero, ¿eh? Y yo tira con escopeta, pistola y francotirador. Sí, 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 sí. Pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Venderla. Eso es. Va a dar muy poquito, pero bueno. Y ahora esta se la voy a dar a Siva. Que la lleve como arma. Vale. Vale. La granada de fuego no la voy a necesitar, así que de momento la retiro. La saco como en el inventario. Y esta también. Vale. Esta munición me la voy a llevar yo. Y la pistola también. Ya estoy petado yo también. Bueno, vamos a darle esto. Vale. No tengo munición para la escopeta, ¿eh? Bueno, mira, esta. Cris. Y el spray se lo voy a dar a Siva. Eso es. Y yo creo que así, así voy. Pero, espérate. Vamos a comprar... Vamos a comprar... Vamos a comprar... El chaleco de combate. Vale. Estupendo. Y ya estamos listos. No, espérate. Voy a organizar. El chaleco de combate me lo llevo. Cris. Eh, mover... Ahí. Perfecto. Vale. Muy bien. Ya voy lleno otra vez. Joder. Que me guarde Siva de momento... ¿No me deja dárselo? A ver. Acércate. Ahora. Guárdate esto de momento. No. A ver. Ven para acá. Eso es. Y esto también. Vale. Y ahora la hierba me la llevo. Eso es. Perfecto. Vamos a ver qué más cosas hay por aquí. Mira, munición para pistola. Venga. Venga, vamos. Vale. Estamos en la estación de tren, ¿no? Mucho ojo. Tranquila. Pero vamos a acelerar a tú, ¿eh? Tranquila, ¿eh? Tranquilita. A ver, que no quiero tonterías. Mira. Eso es. Cuidado. ¿Dónde estás, Iván? Uf. He visto pasar el perro, pero así. Volando, ¿eh? Uf. Mierda. Vamos. Joder. Ya se me ha venido la munición de la escopeta, ¿eh? No tengo un tiro de escopeta. Dámelo, dámelo. Eso es. Venga. Sigo, sigo, sigo. Sigo, pero con esto. Ella tiene munición de sobrenome, sí. A ver, despacio, por si es más perro por aquí. Mira. Joder. La virgen. Joder. Joder, hombre, hombre. ¿Dónde estás? Tranquila. Se me ha cintado aquí la virgen. Genial, sin munición. A moverse, a moverse. Sí, va. Vente para acá. Vente para acá. ¿Dónde estás? Tendenado, perro. Vente para acá. Vente para acá. Sí, va. ¿Dónde estás? Vente para acá. Vente para acá. A ver, el perro. Es que se me ha cintado. Es que es una munición de escopeta urgente. Vale. Vale, ahí, por ahí, ahí, Jantuzza. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que os estoy oyendo. Sube para aquí. Ajá, están ahí arriba. Vale, ahí no le voy a disparar. A ese sí. A ver. A ver, suelta el pajarraco, ¿no? Vale. Sube, sube. Eso es. Ahí hay otro. Este. Salta. Eso es. Bueno, bajones de tren. Vale, perfecto. Se da la música. Está todo tranquilo. Vale, aquí sí recuerdo que había un medallón en una torre. Allí está. Con el francotirador. Perfecto. Vale. A ver. Munición para escopeta. Bien. Eso es. Dame esto. Muy bien. Perfecto. Yo creo que abajo no me he dejado nada, ¿no? A ver. A ver. Bajar de un salto. Aquí parece que no hay nada. Voy a mirar, a ver. Me suena que había unos barriles por aquí. A ver. Nada por ahí. Mira. Mira, munición. Aquí en la baña. ¿Y esto qué es? Joyas carabajo. Mira, ahí hay un cable de esos explosivos. A ver si puedo atinar a la... Perfecto. Vale. ¿Por dónde sería? Pues subiendo por el vagón y bajando por el otro lado. Vete por aquí, sí va. Ah, mira, sí. Ya estaba allí, ya. Mira dónde hay. También hay otro de esos explosivos. Bueno. Vale. Está despejando, ¿no? Cuidado, que hay otro próximo. Eso es. Vale. A ver si puedo bajar. ¿Puedo bajar? Sí. Me he dejado una cosilla ahí. Había dinero. Llega la baña, me parece que era. Por aquí, sí. 400. No está nada mal. Pues ya podemos bajar. Bueno, aquí nos dice que el GPS no es disponible. Como nos dice que el GPS no es disponible, lo voy a desactivar. Bueno, me parece un buen punto aquí donde dejarlo. No quiero enrollarme más, que si no, luego el vídeo se me va de hora. Como siempre digo, agradeceros que hayáis echado unos minutillos viendo mis vídeos, agradeceros el apoyo que mostráis al canal con vuestras visitas, mandaros un saludo y citaros al próximo capítulo de Resident Evil 5. Que bueno, ya sabéis, si todo sale bien, habrá un capítulo diario, excepto los lunes. Nada más. Un saludo amigos, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.